Lionel Messi tiene preocupado a todo París. Es que el viernes ante el Lille por la Ligue 1, el argentino tuvo que ser reemplazado en el entretiempo debido a una molestia muscular y desde entonces no volvió a entrenar con normalidad. Los días pasan y el astro sigue sin moverse. Por precaución, se encargan de aclarar desde el entorno del jugador, aunque lo cierto es que lo mantienen entre algodones y ahora parece que se quedará sin jugar la Champions League. Este lunes, Messi volvió a no participar de la práctica del PSG y de acuerdo a información de la prensa francesa, ya está descartado por el entrenador Mauricio Pochettino para visitar al Lipsic en Alemania por la cuarta fecha del Grupo A del Gran Sertamen Europeo de Clubes. Desde que llegó a París hace dos meses, Leo lleva a disputados apenas ocho partidos, cinco por el torneo local y tres por la Champions League. En total son 585 los minutos que jugó para el PSG, ya que en el medio debió viajar dos veces a la Argentina para participar de las eliminatorias con su selección. Y es justamente por eso que Lionel Scannoni también mira muy atentamente la evolución del crack, ya que se viene una nueva doble fecha en la que el albiceleste enfrentará a Uruguay y Brasil y necesitará, como siempre, contar con su 10. Siempre que el físico se lo permita. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.